Saludos familia de Fe para la Calle, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico. Aquí con ustedes, Joseph Full of Him. ... desde México, carnales, representando a Cristo. Somos Cristos Estudios, síganos en nuestras redes sociales y sigan también a las redes sociales de Fe para la Calle, hermanos. Los hermanos de Fe para la Calle, así que apoyemos este movimiento que cada día está creciendo, pues nosotros desde Guatemala, nosotros somos el Ministerio, el Proyecto de Amor. Quiero invitarles desde ahora a suscribirse a este canal, Fe para la Calle.